Cuñado de izquierdas No tenéis ni idea Y yo tampoco El capitalismo nos mete en crisis cada vez más frecuentes y más profundas Todos sonrisas hasta que a la economía se le cae el cartón y se ve que ahí realmente no había nada ni medio sólido Y que lo que han hecho la gentuza en el poder ha sido robar a manos llenas Cuando estas crisis ocurren, la banca cierra el ciclo de los créditos y solo queda deuda por pagar Claro, cunde el pánico y se abre la puerta para cualquier tipo de propaganda, de odio Cualquier tipo de ideología predatoria en el tema del miedo Se empieza a promover tanto desde los medios como desde el sentido común Desde el poder nos llega el mensaje de que, claro, esta crisis no es culpa de la economía que está hecha de esta manera Nos dicen que la población que se está empobreciendo ahora mismo es por culpa de aquellos que son más pobres que ellos No es porque el sistema falle de forma recurrente Y por quizá lo que muchos analistas económicos reconocen como crisis cíclicas del capitalismo No, es culpa de esos, de esos, de esos de otros colores, de otros países, de otras religiones, de otras culturas, de esos, otros Como ya hay miedo a perderlo todo, estos grupos capitalizan ese descontento para alcanzar el poder Trayendo apoyo de la gente vulnerable y aprovechándose de otra gente aún más vulnerable Crean la imagen de una serie de fantasías que hay que proteger La patria, el honor, la identidad, la cultura, no sé qué... Todo muy abstracto No sea, que se den cuenta de que realmente no tienen ideología de verdad Y pintan la imagen de un enemigo, los otros, esos otros Ese enemigo es muy vívido en su imaginación, muy peligroso Y en la vida real somos personas de lo más normal Que no somos enemigas de nadie Pues sí, hoy vamos a hablar del fondo del cubo de mierda ideológico Hoy nos toca hablar de los fachistas Ya lo sé, qué asco Preparaos No es extraño que este vídeo sea un batiburrillo sin mucha estructura Distinguir entre los fachismos tradicionales Los nanzis de toda la vida Los neonanzis Y todas esas marcas del fascismo Son un ejercicio bastante superficial Al fin y al cabo son todos rebrandings de la misma basura política La extrema derecha El fascismo es política para abusones Si la derecha dice que hay unas personas que tienen más méritos que otras Y que en condiciones de igualdad la sociedad tiene que reflejar en su estructura social Esas desigualdades que son inevitables La ultraderecha dice que hay gente que es mejor y es peor así por arte de magia Y que a esa gente que es diferente Que es de otra cultura, de otra religión, de otro color, de otro país, de otro lo que sea Hay que expulsarlas Mucho mejor exterminarlas Para justificar este chorro de violencia no escatiman recursos Porque lo que importa es estar en el poder a cualquier precio Como buen panfleto de derecha su base ideológica consiste en que hay gente que es mejor y que es peor Para eso usan todos los ejes posibles Clasismo, racismo, sexismo, habilitismo... Ponle nombre Cualquier excusa para alcanzar el objetivo real Que es el poder de un pequeño grupo sobre el resto de la población Esta idea no es nueva En la antigüedad ya existían sociedades donde los ciudadanos eran y los esclavos existían de forma muy conveniente Por ejemplo, la democracia ateniense Democracia ateniense Que era democracia para un selecto grupo de hombres locales Pero no para las mujeres y por supuesto que no para los esclavos Tampoco es coincidencia que la palabra aristocracia venga del griego Aristos, los mejores, Kratos, poder, gobierno Y que esta aristocracia todavía sigue Tanto las aristocracias de toda la vida con títulos nobiliarios como las nuevas aristocracias de la prensa del corazón La gente famosa Que es mejor que tú Y que yo Porque son famosos De todos modos, como ser un hijo de puta cuando tienes poder no es nada nuevo Vamos a analizar mejor Digamos las reacciones al socialismo que ocurrieron en el siglo XX Para agotar un poco Y sin embargo, ya que estamos con palabras También está el tema de la fastes Fascismo viene de fastes Esta fastes es un hacha con unos palos atados alrededor Que por lo que parece ser venía de los etruscos Aunque los fascistas italianos la adoptaron como símbolo de poder Al que adujeron un origen romano Esta fastes viene a interpretarse como un símbolo del poder político y del poder del Estado Michilini, que era un tipejo que estaba más guapo boca abajo Mira, parece que sonríe y todo Estaba al mando de esta banda de criminales violentos Digo, movimiento político Que quería devolver el poder a los magnates italianos Que estaban arruinándose gracias a precisamente su propia gestión desastrosa A cambio estos recibían buena financiación para armamentos, uniformes, lo que quieran Como la vida en una banda de tarugos que se dedicaban a dar golpes a diestro y siniestro Era una cosa bastante atractiva para el gañán italiano medio A lo tonto, o digamos que con el transcurso de unos años Pero vamos a decir que a lo tonto Se hicieron con el poder en Italia Y se nos vino encima el primer gobierno fascista de la historia Tiene tanto éxito que se le suman una serie de mierders por toda Europa En Alemania, en Rumanía y en otros países De momento europeos ¿Sabéis por qué nunca habéis oído hablar de la organización fascista rusa? Pues eso Podía terminar el vídeo aquí Pero bueno Seguimos Tanto Mussolini como su socio alemán, el Hitler Triunfaron en sus países respectivos Y la liaron parda No sé si os suena la Segunda Guerra Mundial Ya Al final del pifostio que se montó en su sodicha guerra Tanto ellos como sus proyectos de mierda fracasaron Tanto como belicistas como por absolutamente absurdos Digamos insostenibles Y bueno, con un poquito de ayuda del ejército soviético y sus solidados estratégicos Un poquito así Llegaron los juicios de Nuremberg Y ser Nancy ya no estaba de moda Prescott Bush y sus amiguitos tuvieron que callarse la bocaza Y todos los que se habían hecho ricos durante el periodo del nazismo y del fascismo Se adoptaron a la premisa de reformarse o morir O sea, que unos se adaptaron a la nueva situación manteniendo sus fortunas y sus negocios Y otros pues... Pues no Murieron Como el capitalismo no desapareció Ni por asomo El espacio para el fascismo seguía estando ahí Listo para ser conquistado a la primera oportunidad por el jeta de turno De esta manera, los ecos resonaron en otros países Portugal, Argentina, Chile, entre otros países Esto ya eran años tardíos Y estas marcas del fascismo guardaron bien de asociarse con la marca original Si no te relacionaban con Hitler y con Michelinis Podrías, por lo menos, comerciar con países del supuesto bando Democrático Pese a todo y con todo, la idea de que puedes pertenecer a un grupo que se autodeclara superior Por arte de magia Y reprime y destruye a otros grupos que no le convienen Sigue siendo muy popular entre míseros y cobardes de todo tipo hoy en día En los años 70 y 80, por ejemplo Ya recuerda el abuelo Cebolleta Tuvimos aquellas manadas de skinheads falsos Recordemos que la estética de skinheads es totalmente antirracista y más bien de izquierdas Pero bueno, esos falsos skinheads que iban dando palizas a la gente Y que hacían buenos negocios con el crimen organizado También se infiltraron en la política profesional con más o menos éxito Hasta hace pocos años En estos supuestos regímenes democráticos Sufragistas o no sé Llegó el siglo XXI y la cosa cambió Ahora las organizaciones fascistas salen como setas Y se infiltran en policías, ejércitos, judicaturas, partidos políticos Ahora bien, gracias a las campañas propagandísticas del siglo XX contra el fascismo en general Y contra Hitler en particular Los fascistas de hoy se tienen que buscar trucos para captar primos Digo, simpatizantes En esta realidad posmoderna que vivimos Ningún fascista se va a autodenominar fascista Crearán nuevas marcas O se infiltrarán en las marcas de otros movimientos Difundiendo sus ideas de forma mucho más sutil Es muy fácil pasar de estos gañanes que parecen tan absolutamente inofensivos Rápidamente a esto Es así Los nazis son muy de mostrar fortaleza y valores Y escenarios en los que un concepto abstracto de banderita y de fantasía Valen mucho más que la vida de las personas ¿Cómo te quedas? Venden la moto de que ellos lo van a arreglar todo Eso sí, sin explicar de ninguna manera cómo van a hacerlo ¡Cómo da igual! ¡Que lo vamos a arreglar! ¡Qué magia! Eso sí, son muy rápidos apuntando con el dedo Al chivo expiatorio de turno Al otro A esa gente que no es su público objetivo Y que en su narrativa son ¡Quiénes están destruyéndolo todo! Así, entre el despliegue visual de aparente fuerza El masaje mental y los cuentos de asusta viejos Reclutan a un buen número de primos Generalmente más tontos que una remolacha de resaca Para que hagan todo lo que los líderes les manden Y de esa forma convertirse en los brazos ejecutores del fascismo Sin que los líderes sufran ninguna consecuencia Cuando consiguen más apoyo y poder Sus tácticas van pasando a la violencia física Los asaltos y la intimidación El grupo socialmente débil al que escojan Se convierten en objetivos para asaltos físicos No sin antes haber hecho una buena demonización en los medios Para que cuando los mendrugos de los rangos más bajos de la organización Se líen a palos con la minoría de turno Los medios puedan suavizarlo Incluso celebrarlo como un acto de justicia Su lógica es de blanco y negro De ellos o nosotros A los primos a los que engañan para hacer el trabajo sucio Les convencen de que van a estar dentro de ese círculo de privilegiados Pero a la hora de la verdad Va a ser el pequeño círculo de dirigentes Quienes disfruten del poder Y el resto, cuando no convengan Se les hace eliminar Cuando se enfrentan dialécticamente a las personas Los fascistas suelen utilizar tácticas variadas Para trampear y embarrar el debate Porque si fueran honestos No se comerían un rosco Primero se presentan como lo que no son Como he dicho antes Si vas diciendo por ahí que eres Nancy La gente te va a mirar mal Y con razón Entonces hay que esconderse Si los cocos horribles de los años 80 y 90 Querían intimidar con su estética robada a los skinheads Tras el fracaso de esa estrategia Los mismos idiotas adoptaron la vestimenta casual Que es disimular como que eres una persona normal Para poder reclutar a otros encefalogramas planos Por ejemplo en partidos de fútbol Algunos llevan esta estrategia de fingir lo que no son Tan lejos Que incluso se declaran de izquierdas No lo son Mienten más que hablan También se inventan mil marquitas y eufemismos Para venderte la misma moto una y otra vez Pero con distintos envoltorios Estas marcas se caen Cuando miras de cerca El discurso y las acciones que proponen También usan los medios Y los usan sorprendentemente bien A los medios de comunicación les gusta mucho El morbo y el amarillismo Cosas intensas para machacar Los cerebros de la audiencia Entre corte comercial y corte comercial Que es al fin y al cabo Lo que les da dinerito Los Nancy's lo saben Y lo usan Lo peor es que muchos de estos medios Los blanquean No son Nancy's Son ciudadanos Vaya ¿Y por qué pasa esto? No es casualidad que las mismas empresas Financien Sobre todo a los medios privados Y a las organizaciones Nancy's Ellos golpean bajo Y tú sigues las normas Los fascistas no persiguen virtudes Y por supuesto tampoco las utilizan Cuando debaten no buscan debatir Buscan enfrentarse al enemigo Y nosotras somos el enemigo Nos ponen en dilemas absurdos Teóricos totalmente extraídos De cualquier semblanza de realidad Que a ellos no les importan en absoluto Cuentan con que tú les vas a debatir De forma dialéctica Mientras ellos pueden permitirse Todo tipo de sofismos Cuentan con que vas a hacer Lo moralmente correcto Mientras ellos trampean las conversaciones Conversaciones que también controlan Cambian continuamente el tablero Cambian continuamente los objetivos Llevan las conversaciones A términos que favorecen sus mentiras Cuando discutes un tema Y ellos saben que no llevan razón Cambian de tema de forma sutil Intentando llevarte a su terreno Y ofreciendo nuevos marcos Que dan por sentado Que les das la razón Aunque no la lleven Sin que te des cuenta Sueltan una mentira Sobre algo que no está relacionado Con el tema que estabas discutiendo En principio Cuando vas a rebatir La mentira Que te acaban de contar Ya no estás hablando Del tema original Y ellos En su lógica de guerra Han ganado la conversación O por lo menos no la pierden Y tú Te vas por las ramas Porque Como buen izquierdista Tiendes a Darle demasiado al coco Y así La conversación se va a temas Que son inocuos Para su discurso Nazi Violento De mierda También atacan Siempre atacan Rara será la vez En la que veas A un Nancy Defender Una idea Siempre te van a atacar Con toda su artillería sofista Es natural Proponer la limpieza étnica Y la subyugación extrema De una sociedad A su élite Asusta más que convence Si tienen que mentir Mienten Si tienen que insultar Insultan Si tienen que amenazar Amenazan Y les encanta Para ellos Es un juego Cuando se les rebate en un tema Y se les desmonta Cambian a otro Porque para ellos El debate no es la búsqueda de la verdad Es una competición En la que ellos tienen que ganar A toda costa De hecho La verdad no es importante En su estrategia Lo importante Es la causa En la que invierten Una mezcla extraña Entre fe Y avaricia En su mundo Solo hay una opción Ellos arriba Tú abajo ¿Cómo nos lo montamos? Eso a ver ¿Cómo nos lo montamos? Ante esta sarta de burradas ¿Qué hacemos? Igual que a los derechistas moderados Se les puede debatir Con la nariz un poco tapadita A los Nancy's No hay que darles espacio ninguno Cuando un Nancy dice orden Quiere decir represión Cuando un Nancy dice pureza Quiere decir exterminio Cuando un Nancy dice gloria Quiere decir poder Sus palabras son solo ganchos Para engañar a pobres diablos desesperados Dura y amarga como es La mejor estrategia en las calles Es molerlos a palos El Nancyismo se basa en la violencia En imponerse en las calles En mostrar fuerza Cada vez que se les domina físicamente Se neutraliza su discurso de mierda Y se les manda al hospital a pensar Lo malo es que no todo el mundo Estamos preparados para luchar a ese nivel Ellos están anabolizados Se machacan en el gimnasio Y nosotras aquí Haciéndole idiota Viendo vídeos izquierdistas en YouTube Por ejemplo Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no es fácil Pero se puede En el diálogo En la vida pública Hay muchas cosas que pueden ayudar No son autoexcluyentes Y funcionan mejor Cuando todas van juntas Con la línea más dura Que realmente Es la más efectiva Cero espacio para el diálogo Hay que protestar cualquier espacio en los medios Pararles siempre los pies en las redes sociales No dejarles crecer Machaca sus mentiras Cuando estos tipejos emiten sonidos por la boca Lo que suelen hacer es mezclar mentiras con medias verdades Busca las mentiras y desmóntalas Sin piedad Como harías con un martillo pilón Contra el cráneo del infraser Que asesinó a Carlos Palomino El subhumano Que atropelló a Heather Heyer O a la piara de mierdas con patas Que arrancaron la vida De Lucrecia Pérez Por ejemplo Es importante exponerlos Si se esconden bajo otros nombres Exponerlos de forma pública y sonora Últimamente hay una práctica A la que le llaman el doxing Que es básicamente exponer a estos tipejos Para que sus familias Sus jefes La gente con la que hacen la vida normal Se puedan avergonzar de ellos públicamente Si haces cosas Nancy's Y defiendes ideas Nancy's Eres un Nancy Y no vas a poder esconderte Los peones no sirven Ataca siempre a los escalafones más altos Los líderes Nancy's Se suelen valer de todas sus técnicas Para embaucar a pobre gente Que no está bien Ya estén sumidos en sistemas de miedo Sistemas de ignorancia O enfermedades mentales de diverso calado Los líderes Nancy's manipulan Para que otros pongan sus cuerpos a su servicio Atacar a estos pobres mendrugos Es políticamente poco efectivo Y te va a hacer daño A ti también Porque en el fondo Sabes que también son víctimas Ponles en su sitio Y darles oportunidades Para salir de esa mierda Sus estructuras son altamente jerárquicas Y si atacas a la cabeza El resto cae por su propio peso Y es bastante improbable Que se vuelvan a reorganizar En un bastante tiempo Si acaso lo hacen Y es probable Que con el tiempo La realidad haya alcanzado ya A esa fantasía genocida Que es el rollo Nancy Entonces es mejor Enfocar nuestras energías Más que en machacar a estos O a estos Vamos a cargarnos mejor A estos A estos O a estos Machaca las mentiras de los medios Sácale los colores a los medios amarillistas Igual En las redes sociales En espacios públicos Y habla con todo el mundo Para mostrar las mentiras Y el blanqueo Que siendo efectivos para los nazis Son bastante fáciles de desmontar Enfrentarse a los fascistas No es bonito Es sucio Y desagradable Como limpiar fosas sépticas Pero es que Si la sociedad Quiere seguir avanzando Hay que borrar Al fascismo Del mundo Todos los fascistas viven Cara del culo Por eso no ven más allá de su nariz Cara del culo Ya que sois tan religiosos Cara del culo ¿Por qué no le dais la paliza al muñeco Con la forma de vuestro Dios? ¿Por qué no le dais la paliza al muñeco? Cara del culo Cara del culo Bolso raro al gula Cara del culo Estef baños al gula Cara del culo Cara del culo Muñecos de feria Cara del culo Cara del culo Porque la madre Teresa No nos interesa Porque la tradición Es una maldición Las jerarquías Son una porquería Un patriota Un idiota Persona ¿Por qué no le dais la paliza al muñeco? No nos interesa ¿Por qué no le dais la paliza al muñeco? No me dais la paliza al muñeco